bueno ahora en este vídeo vamos a continuar utilizando ahora los campos formulario dando transparencia y mejorando los bordes pues en este ejemplo bueno que es de la página de contacto como dije correo natividad y un correo antonio pues vamos a darle un estilo a los campos de textos y al textario ok entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos en style vamos aquí form e input y vamos a también para el text área text área ok y aquí vamos a darle una propiedad por ejemplo el background quiero darle un color rgb a un blanco 55 55 255 semi transparente también quiero darle por ejemplo un borde de un pixel tipo bote este con borde subrayado en borren bonitos y color es blanco ok y también vamos a ver el box shadow vamos a darle por ejemplo cero píxeles cero píxeles y un difuminado de cinco píxeles y vamos a darle color negro bueno vamos a darle un color negro apaco también rgb a 0,00 como hacer o 0,00 y 0.25 de coma copiamos pegamos y ponemos aquí para que sea compatible con web que ponemos navegador de chrome y ya está y también vamos a poner el borde radios que sería 05 píxeles cero tercera esquina y la cuarta esquina también 5 píxeles radio y vamos a agregar la compatibilidad de la esquina web que prefijo pongo el kit para navegar chrome y vamos a agregar también font family vamos a dar ubuntu regular no con la fuente personalizada que hemos ingresado que está presa aquí un tubo regular ok bueno entonces empieza así una mayúscula bueno entonces ya y vamos a dar un tamaño fuente font size de 11 píxeles ok vamos a ver cómo está quedando actualizamos y pues a mejorar el estilo antonio y aquí también está bueno entonces mejorar el fondo color semi-transparente redondeados color de border y una sombra una sombra de box shadow de 5 píxeles de color campos el textar el 2 simple tengo un ancho fijo entonces como celeste width 50% de la celda que lo tiene y ahí está bueno voy a darle un color bueno en un ancho de 50% de ancho y aquí están voy a dar antonio en esta y mensaje de prueba ok o sea ya tengo un mensaje de prueba y el mejorado el de los input del formulario una transparencia del fondo border y sombras por redondeados y botón también así que bueno estamos mejorando más estilos en destinos no de lo contrario formulario sencillo agarrar